Y ahora, 2017, familia, buenas noches, bienvenidos, el aplauso para Santa Catarina Cuisla y mis amigos de Monterrey, vengan el aplauso. ¡Aquí estamos en romántico! Muy contento con esta noche con todos ustedes, yo quiero escuchar el grito de las mujeres. Y todas las soleras románticas de esta noche, muchas gracias. En el recuerdo, 1979-1980, Santa Catarina Cuisla, gracias, cuyos es la memoria, el costeño menor, ¡parece! Gracias, Valencia, buenas noches, gracias a todos. ¡Aquí estamos en romántica! ¡Gracias a todos! ¡Vale! Amigas. 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 Como la cruz de ti y la blanca Y yo tengo un amor Te amo y te lo abrió Porque me haces feliz Como la lluvia y la sol Y si Dios se lo verá Y yo tengo un amor y te lo abrió Porque me haces feliz Como una cruz de ti y la blanca Y yo tengo un amor y te lo abrió Y yo tengo un amor y te lo abrió Porque me haces feliz Como una cruz de ti y la blanca Y yo tengo un amor y te lo abrió Y yo tengo un amor y te lo abrió Y yo tengo un amor Y yo tengo un amor Y yo tengo un amor y te lo abrió Y yo tengo un amor y te lo abrió Y yo tengo un amor y te lo abrió ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.